La caja de besos. Una vez había una hija que le hizo un regalo a su padre. El padre lo desenvolvió. Era una caja preciosa, toda esculpida de madera y pintada de muchos colores. Al abrirla, ¿cuál fue su sorpresa al ver que estaba vacía? El padre preguntó a su hija que cómo era que no había nada y se enfadó con ella. La niña se puso a llorar, diciéndole que la caja no estaba vacía, sino llena de besos y que había puesto tantos como había podido. El padre se conmovió y abrazó bien fuerte a su hija. Poco tiempo después, la niña murió repentinamente y el padre quedó desconsolado. Suerte tuvo de la caja de besos. Siempre la tenía cerca para ir sacando alguno cuando se sentía triste o desanimado y saber que su hija no tan sólo estaba presente en su recuerdo, sino también en su corazón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.